Antes de empezar un gran día en el set de mi nueva película, necesito la música perfecta para crear la energía. Y no te voy a negar, estamos claro allá. Felicidades a Nicky Jam y J Balvin, esta canción está loca. Suscríbete a este canal, y activa la campanita. Para que no te pierdas los mejores contenidos, y comenta para que seas saludado. Bye. Gracias. 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 Gracias.